Centro Comercial Si con tu dinero quieres tú flojear y matar, ven aquí a jugar Hace muchos excesos, desastres, destrucción mental Inserte una moneda Y el cerebro se te golpeará, atontará, gastará, así te anularás Inserte su moneda Prepárate para morir Es hora de engolir a todos esos idiotas Arma automáticos No se han asesinado, solo uno ha quedado disparos Sef, sef, y pasas, gran error Y ahora quiero huir y tú lo intentas destruir El esquiva, oh no, ahora me siguen a mí Son demasiado, se hay huir y yo no me quiero morir No se evita hacer, sef, sef, es tarde Sala de juegos, el primer juego es gratis Era un adicto spar请 Since formulía Perdínse 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 Periga Pero hoy podré ir y mucho tiempo jugare y gritare, he, he, burra, cane, 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 cane.